Recordar chicos que esto es el curso gratis de bolsa para aprender e invertir. Damos conceptos básicos todas las semanas para que bueno, para que tú también aprendas a invertir y no solamente te guíes por mi opinión, por mis análisis o por la opinión y análisis del resto de personas y del resto de inversores, sino que también me interesa que tú aprendas a invertir desde tu casa. En la cuarta clase de este curso vamos a tocar una de las métricas más claves sobre la eficiencia y rentabilidad de una compañía. En este día vamos con el ROE y para la semana que viene vamos a comentar lo que es el ROA. Y obviamente, como hacemos al final de todas estas clases, al final del vídeo vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta clase sobre una compañía real, una compañía que todos conocemos. Así que dicho esto, ¡vamos para allá! El ROE es un indicador de rentabilidad que mide la relación entre el beneficio neto de una compañía y su equity. Quiero resaltar que esta métrica tan importante que es el ROE no tiene en cuenta la deuda de la compañía y eso puede ser una gran limitación, una limitación bastante importante. Pero a pesar de eso, el ROE es una cosa que hay que tener en cuenta 100% a la hora de invertir en una compañía. Su cálculo es extremadamente rápido. Dividimos su beneficio neto entre su equity y el resultado lo multiplicamos por 100 para obtener su porcentaje. Este ratio determina el rendimiento del capital de la compañía, es decir, mide la rentabilidad de la empresa en base a su equity. A la hora de analizar una compañía es extremadamente importante tener en cuenta esta métrica, el ROE, porque lo que nos está dando, lo que nos está dando a ver, es la rentabilidad que puede generar a sus accionistas. Y nosotros como inversores somos accionistas. Otra forma de interpretar el ROE es interpretarlo a modo de eficiencia de una compañía, es decir, a mayor ROE, mayor rentabilidad a futuro. Como veis, el ROE es algo bastante simple, es algo realmente simple de comprender. Así que dicho esto, vamos para ya finalizar la clase con el ejemplo real, con un ejemplo de coger una empresa que todos conocemos y vamos a ver su ROE. Así que chicos, vamos para ya con Microsoft. Vamos a calcular el ROE de Microsoft. Y para calcularlo tenemos que partir del informe anual del año pasado. Vemos que sus beneficios netos son de 39 billones de dólares y su equity son de 102 billones de dólares. Todo esto redondeando, obviamente. Si dividimos estas dos cifras nos muestra que Microsoft tiene un ROE del 38%. Esto sobre el papel como tal quiere decir que por cada 100 euros que tengamos invertido en esta compañía, al año nos van a dar 38 dólares más. Es decir, si tenemos 1000 euros invertidos, tendremos 1380 en un año. Repito, esto es sobre el papel solamente teniendo en cuenta el ROE. Pero ya sabéis que a la hora de analizar una empresa y a la hora de las fluctuaciones del mercado, esto puede subir mucho, puede bajar mucho, etcétera, etcétera. Así que sinceramente, os recomiendo utilizar el ROE como un indicador bastante importante, como un indicador de que es una buena señal para invertir en esta compañía o no es una buena señal. Pero tampoco os guiéis por el ROE al 100%, en el aspecto de un ROE 50%, eso quiere decir que me va a generar 50 euros nuevos por cada 100 euros que meta. No os guiéis tanto por eso, ¿vale? Eso es básicamente algo simbólico, algo a tener en cuenta de que la compañía en este caso va realmente bien. A mayor ROE significa que la gestión de esta compañía y su proyección a futuro es muy buena. Y un ROE del 38%, sinceramente, es un ROE muy apetitoso. Así que chicos, dicho esto, por aquí terminamos la cuarta clase del curso gratuito para aprender a invertir en bolsa. Espero que os haya gustado. Recordad que para la semana que viene vamos a ver el ROA y para esta semana tendremos otro vídeo de analizando alguna que otra compañía. ¡Nos vemos chicos!